Hace 175 años se aprobó la cartilla de nuestra Benemérita Guardia Civil. Felicidades compañeras, compañeros y a toda la sociedad española. Nací y me crié en un cuartel de la Guardia Civil de un pequeño pueblo de Andalucía. Siempre soñé ser una mujer trabajando en la Guardia Civil. Como hija y hermana de Guardia Civiles en mi familia, siempre hemos tenido los valores y principios que rigen en la cartilla. El compañerismo, el espíritu de sacrificio por los demás, la lealtad, el honor y un largo etcétera de valores que me gustaría que no perdamos para seguir trabajando por la igualdad, el bienestar y la libertad de cada persona de nuestra sociedad por muchos, muchos años más. Felicidades. Felicidades.